... Les agradezco la dedicación, el impulso, el empeño, el trabajo, la responsabilidad, la ética y el orden con el que se vienen desempeñando y que los exhorto a que lo sigan haciendo cada día pensando en redoblar el esfuerzo, recordándoles que son pocos días los que nos corresponde tener la oportunidad de servir a la sociedad, de poder dejar un granito, una semillita que en el futuro florezca y que por tanto aprovechemos al máximo estos tres años para poder brindar nuestro mejor y mayor esfuerzo en beneficio de la comunidad. Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, así como los reglamentos de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, Reglamento Interior de Gobierno del Ayuntamiento de Jalapa y los demás ordenamientos legales aplicables y cumplir leal, responsable, honesta y patrióticamente con los deberes del encargo que le ha sido conferido, estoy segura que así será. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.